La producción tiene que ver con la próxima obra que voy a estrenar que se llama Más que Amigos en el Teatro Premier. Así que bueno, esta producción tiene que ver con mi personaje, que voy a hacer de travesti, así que bueno, usamos accesorios así de hombre, pero muy sexy, mezclando cosas de mujer y cosas de mujer. ¡Suscríbete al canal!